¿Qué tal Reza? Pues aquí estamos en las invitaciones mis amigos y los esperamos este próximo 4 de enero del 2020 allá en Elegido Palomas, municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí ya que estará celebrando sus 15 años de vida Iris Belén Martínez Tobar y pues bueno la familia andan ahí bien carrereados organizando todo para que les salga de lo mejor Doña María Antonia Tobar Herrera y Don Magdaleno Martínez Herrera los esperan La misa va a ser a la 1 ahí en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en Elegido Palomas y de ahí nos vamos a mover a la casa de los papás de Iris porque pues ahí va a ser la comida alrededor de las 8 de la noche los esperamos en la cancha ya que ahí se va a hacer el bailongo y pues van a estar ni más ni menos que los capitanes DC pues chavos ya se lo saben esos capitanes andan con todo aquí en la región y pues vienen a complacerlos así es que hay que aprovechar la fiestecita y ahí los esperamos ánimo con algo se van las penas y hoy lo comprobaré y como me fui a creer de tu mentira mujer si mi madre me decía que no me casaron pues tal vez la presentía pues eras floja, eras fodonguera, mañosa y la verdad ni te quería porque yo te vi de noche andaba pedo y ya que hacía y ya me retiro compa sin dejarles un consejo recuerdo de ese a mi padre pa' amores lejos apenas en bicicleta y ya me retiro compa sin dejarles un consejo y ya me retiro compa sin dejarles un consejo y ya me lo comprobaré y ya me laرا no yo e tu me traigo Gracias.